Bienvenidos a Galería VIP, los vamos a llevar de crucero por el metro para que vean unas imágenes, que la verdad es muy bonito participar en este tipo de campaña, Más Educación, Menos Violencia de Enrique Vera, el fotógrafo, conductor, locutor, actor, más lo que se sume. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yoli, un gustazo estar contigo. No hombre, el placer es mío. Cuéntanos de esta fabulosa experiencia. Mira, ha sido maravilloso viajar por México, realmente he viajado durante cinco años al país y he conocido su pobreza financiera, sin embargo, su riqueza intelectual. Estoy muy contento porque he tenido el gusto de compartir con nuestros indígenas, con empresarios, con gente de la cultura y el deporte de toda la nación. Fotografiarlos, estar con ellos en el momento en el que se desenvuelven en sus actividades comunes, pues para mí ha sido un logro, una maravilla. Y llevarlos al metro es espectacular, donde se espera que tengan pues alrededor de 50 millones de impactos en marzo, abril y mayo. Cuéntanos, nombres. ¿A quién metiste al metro? Mira, nombres, Carlos Volado, cineasta, Kenia Márquez, Humberto Busto, Luisa Huertas, Gabriel Retes, son tantos, Mónica del Carmen, Saúl Sánchez Lemus, Guillermo López Portillo, Álvaro Cueva, tú por supuesto. Claro. Y pues, gente diversa, ahora creo que sería bastante complejo porque he invitado a tanta gente. A todos los que no mencionaste te van a reclamar. Sí, el señor Ignacio López Tarso y mucha gente talentosa y desde mi perspectiva, como artista, como creativo, es importante porque yo tengo confianza en ellos, la señora Carla Estrada, para ver sus películas, sus telenovelas, leer sus libros, ver la información periodística que tienen para ofrecernos. Entonces, los programas de televisión que hacen y para mí llevarlos a una fotografía es espectacular. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. De hecho, me acerqué al Palacio de Bellas Artes, al Museo Nacional de Arte, al Museo de Arte Popular, al Museo de Memoria y Tolerancia y han sido lugares espectaculares que me han permitido fotografiar a todos estos invitados. Oye, este objetivo, más educación para reducir la violencia, ¿cómo lo acercas a la fotografía y a este arte? Definitivamente la educación está ligada a la cultura y las artes desde mi perspectiva, pero no solo viéndolo desde afuera, sino como artista. Te platico rápidamente, mi primer carrera es licenciatura en contaduría. Posteriormente di un giro totalmente a mi vida para ingresar en las artes escénicas y fue cuando entendí, cuando me empecé a modificar intelectualmente, físicamente, verbalmente. Y estoy seguro como creativo, como ser humano, que el acercarte a las artes, cualquiera que sea, te modifica, te transforma. Entonces, más educación definitivamente, como amplía la mente, reduce la violencia sin lugar a dudas. Y por eso también me he acercado a esta gente de la cultura y las artes de la nación y a su vez, por supuesto, a los recintos que la ofrecen. Y los he reunido en una toma fotográfica, pero fuera de plásticos, no están maquillados, no están superiluminados, no he contratado a peinadores. Entonces, he querido hacer tomas muy transparentes, muy normales, de gente cotidiana. Y casualmente, el día que presenté a los medios de comunicación esta exposición fotográfica en una de las estaciones del metro, me encontré una hora antes, así es, al actor Damián Alcázar. Pero iba caminando como un ser cotidiano y de pronto, cuando uno los ve en películas internacionales o cuando uno escucha esos premios en diferentes partes del mundo, dice, wow, yo creo que no son de esta nación y que ellos no viven esas problemáticas y demás. Entonces, quise traer a la gente, pero no solo es gente pública, también hay gente desconocida, hay indígenas, hay artesanos, pintores, dibujantes, locutores, comunicadores, gente que de pronto está detrás de un micrófono, detrás de cámaras y que no se ve. Entonces, quise ser muy visionario y acercar a mi obra fotográfica a una cantidad de gente impresionante. ¿Cómo concibes tú el arte y la violencia de una manera que lo puedas mostrar, que se pueda sentir la gente identificada, pero que a la vez quiera rechazarlo a través de muchos medios? El arte es lo opuesto a la violencia. Entonces, solo por ese hecho están en paradoja, en contradicción y solo por ese hecho se unen, de igual manera es una paradoja tremenda, se unen y mostrarlo a través de la fotografía, porque también tengo imágenes muy fuertes, no solo tengo esta parte positiva de nuestro país, tengo cascadas espectaculares, tengo aves en peligro de extinción, tengo selvas, desiertos, el mar visto desde abajo, pero... ¿Cómo hiciste esas tomas? Pues, me he ido y he solicitado también apoyo de los gobiernos para que me permitan ingresar en balsas, por ejemplo, con un equipo especial, con una cámara especial y con un lente gran angular que me permita tomar un encuadre bastante amplio y lograr tomas espectaculares en ciertos momentos del día para que tenga determinada iluminación y que los colores se potencien de cierta manera, porque mis obras no están manipuladas digitalmente. Entonces, tener el apoyo también de los gobiernos que me permitan accesar a esto y de las instituciones y de toda la gente, pues es un privilegio. ¿Te costó trabajo? Sí, mucho, muchísimo. He conocido, como te comentaba al principio, la pobreza, mucho, y la he vivido. No he querido que mis tomas solo hayan sido de mi viaje ambulante y porque estuve en el momento y capturar, sino que me he quedado con nuestros indígenas una semana, tres semanas, un mes, y he ingresado indígenas huicholes. Ellos son los que más me han impactado por la pobreza en la que viven y por la calidad intelectual que tienen. Están como mucho tiempo en introspección, son personas muy responsables de lo que hacen. Son artistas, es gente joven, es gente trabajadora del campo, es gente muy pobre, en muchos casos no tienen techos en sus casas, no tienen que comer. Y yo he vivido, porque tampoco he llevado tanto dinero para hacer este viaje, han sido recursos propios, y he viajado específicamente pensando en el proyecto, año seis meses, siete meses. Así es, entonces han sido recursos bastante limitados y me ha permitido tener este contacto más real. No es que yo haya ido a un hotel, a cierto lugar, y de pronto llego a hacer fotografía y me voy, no. He tenido la bendición que me han abierto las puertas de su casa y me he quedado en la orilla de un piso, tapándome con una cobija, muriéndome de frío, pero eso también me ha hecho evolucionar, me ha hecho más sensible, me ha hecho pisar más fuerte, me ha abierto intelectualmente un panorama tremendo. Y las diferencias que encuentras entre una persona muy reconocida, que no le falta para comer al día a día, y estas personas, ¿qué te deja? Pues la diferencia es abismal, pero se parecen en que son trabajadores. Me he encontrado a toda la gente, toda la gente que coincide en mis fotografías es gente trabajadora, es gente muy luchona, y los actores, los locutores, los fotógrafos, los comunicadores, los conductores, es gente que no se da por vencida. Los mexicanos, estoy seguro que somos muy parecidos en ese sentido, que le damos y le damos y le damos al trabajo, y no importan las horas, las desveladas, el tiempo, los años, no importan ciertos encuentros o desencuentros con determinadas cosas, seguimos, seguimos, seguimos dándole. Y en ellos he encontrado, y en nuestros indígenas, y en los deportistas, y en los cineastas, y en los actores, y en las instituciones, que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está trabajando. Sin embargo, algunos tienen, por tal vez la ciudad, por la educación que han recibido en el aula, por la historia de vida, por el lugar geográfico, por la familia, no sé, por ciertas cosas, están en polos opuestos, pero todos están trabajando, todos. Oye, ¿también te quieres apoderar de la estación del Metro Pino Suárez? Sí, Pino Suárez, bueno, no apoderar, pero sí, Pino Suárez y Bellas Artes van a ser, en estas vitrinas que son las más grandes del sistema, junto con Chabacano, van a ser los sitios que van a poseer mi obra, y yo estoy muy contento. Aunque, debo decirte una cosa, todavía las impresiones de gran formato no las tengo, son bastante costosas, entonces, llegar a eso creo que me va a costar un poco de trabajo, y ahorita sigo tocando puertas. Sí, la verdad es que tengo un, yo sé que lo voy a lograr de alguna manera, pero sigo tocando puertas y ver esta posibilidad de financiamiento, porque son obras costosas en impresión, son imágenes bastante grandes, y es bastante costoso, entonces, creo que va a ser difícil. Las autoridades del Metro te dieron la oportunidad de exhibir ahí, pero generalmente, o en tu experiencia, ¿se abrieron más puertas de las que cerraron, o fue al revés? El apoyo de las autoridades del sistema ha sido importante, la apertura de las vitrinas, pero específicamente ha sido eso, ha sido el escaparate. No he tenido apoyos financieros por algunos terceros, por marcas, por instituciones, todo el mundo me apoya y como emocional me dice, todo el mundo me dice, vamos, vamos, pero la otra parte es el financiamiento, y de pronto muchas causas y muchos jóvenes se detienen por esta cuestión, entonces ahora, pues nada, seguiré trabajando, porque todo el mundo me dice, vamos moralmente, pero la otra parte es la que me hace falta, pero no tengo mayor conflicto en seguir trabajando y haciendo producción de materiales interesantes para poder, para tener ingresos y a su vez poder liquidar estas obras. Oye, ¿qué te dice la gente cuando ha cruzado? Porque, digo, tú pudiste sentarte y platicar con todas las personalidades que has mencionado, pero también ha habido mucha gente que o no los conoce o no conoce los lugares como el mar, la sierra, o sea, más allá del lugar donde nació. ¿Qué te dice la gente que cruza por el metro? ¿Cuál es la experiencia que ellos han tenido? Fíjate que algo importante para mí es generar el deseo en la gente de ejercer el turismo, porque como conozco muchos sitios de nuestro país en los cuales ese punto es importante y genera derrama económica y se ven beneficiadas familias, entonces, independientemente de lo que la gente me haya dicho, para mí es importante que la gente tenga ganas de conocer nuestro México, que tenga ganas de ir a esos sitios, Chiapas, Veracruz, también, no quisiera decir más estados porque seguro se me van a olvidar, pero quisiera que la gente fuera y tuviera ese encuentro para beneficiar a la gente que está allá y que vive de ello. ¿Cuáles son tus tres momentos de este tour por el metro que nos recomiendas? O sea, ¿cuáles son las fotografías de paisajes naturales, animales o personas que más te hayan satisfecho? Esas vienen en la segunda etapa, en el marzo, abril, en el mes de abril. Los momentos más espectaculares, Chiapas, las cascadas de Agua Azul de Chiapas y en Catemaco, Veracruz, son como visualmente las más impresionantes. ¿Te hiciste alguna limpia ahí? No, la necesito. A lo mejor hubieras aprovechado y se te abren más rápido las puertas. Oye, cuéntanos de tu experiencia. Para empezar, ¿por qué quisiste estudiar números, contaduría, etcétera, si te gusta tanto el arte? Te voy a decir la verdad. Fue más por... Híjoles, qué mal me voy a escuchar. Es que, lo siento, mi mamá me decía, oye, te conviene más, te conviene más los números, se gana más. Siendo contador vas a progresar, te va a ir muy bien, piensa en las empresas, en el dinero, no sé qué. Y yo dije, bueno, suena bien. Entonces, mi carrera técnica es contador fiscal. Después de ahí ingresé a la universidad también por darle este seguimiento. Y terminé satisfecho. Sin embargo, se dio la oportunidad, antes de salir de la universidad, ingresar a Argos, Casa Azul. ¿Pero cómo que se dio la oportunidad? Hubo un casting, hubo un casting. Entonces, fui, toqué la puerta, dije, quiero hacer el casting, me dijeron ok. Cuando estaba haciendo la mitad, el director me detuvo, me dijo que era pésimo, que no tenía el perfil para poder ingresar a la carrera. Que me daba las gracias y que hasta luego. Entonces, yo ya me iba, muy como triste, pero en ese segundo, antes de cerrar la puerta, cuando salía, me detuve y le dije, bueno, yo me llamo Enrique Vera. Estoy seguro que voy a poder ingresar a este medio y en algunos años usted y yo nos vamos a ver y nos vamos a recordar. Le agradezco mucho su tiempo. Y ya me iba, entonces me dice, espérate. Y me detiene y me regreso y me dice, ¿quieres una oportunidad? ¿De verdad quieres una oportunidad? Le dije, sí. Le dice, estás adentro de la escuela, estás a prueba y si no te vas. Y fue cuando dije, ok, vamos a hacerlo, está bien. Y fue una bendición tremenda. A partir de ese momento mi vida empezó a cambiar, pero realmente cuando mi vida tuvo un parteaguas y una modificación para mí, intelectual, verbal, física, fue cuando salí de la escuela. Fue realmente ese momento. Antes sí, hacer yoga, modificarme, empezar a leer, aprender a leer e interpretar textos, empezar a entender mi cuerpo fue maravilloso. Sin embargo, entendí cuando salí de la escuela. Fue un momento tremendo. Empezaba a caminar diferente, a pensar y entender la vida y el arte de una manera distinta. Y no me di por vencido. Tuve poca credibilidad en la escuela por un conflicto que tenía de actitud. Porque de ser tan cuadrado como un contador y de pronto ser sensible y poder modificarte no es nada sencillo. Entonces ese transcurso me costó mucho y no fui aceptado. Tuve como, por parte de mis compañeros, de los maestros de la escuela. Pero afortunadamente sigo en el arte desde esos años y sigo trabajando y sigo generando proyectos con credibilidad bastante importante. Entonces pues yo estoy feliz. Oye, ¿y qué has hecho en televisión? En televisión, pues he hecho como más teatro realmente. He hecho más teatro, algunas series, algunos personajes en telenovelas. Estuve en Pueblo Chico Infierno Grande que fue la primer telenovela que hice. Estuve compartiendo con Araceli, con Cuno Becker en un personaje pequeñito. Y después de ahí, bueno, hice algunas cosas en TV Azteca también. Pasaron los años, hice algunas cosas en TV Azteca. Y después me ausenté y nada más me dediqué al teatro y a la radio. Entonces he llevado mi vida como a la par de la fotografía, del diseño gráfico, de la locución, de la actuación y de la contaduría. Lo he llevado a la par todo. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conociendo de cerca a Enrique Vera. Les dejamos ahí algunas imágenes, ojalá las disfruten. Ya volvemos. ¡Gracias! A las mujeres nos fascinan los hombres bien rasurados y aseados, aunque retocarse ciertas áreas les presenten problemas. Las navajas los pueden cortar, las tijeras picar, pero ya está aquí el nuevo MicroTouch Max, diseñado para ir donde las navajas y las tijeras no deben ir. Retoca de manera segura y precisa y tan al ras como una navaja. Es seguro al tacto y es el único con luz integrada para retocar hasta el último vello. Su esbelto diseño de fácil manejo le permitirá rasurarse perfectamente la nuca como en peluquería. Desaparezca esos horribles pelos de la oreja en segundos. Los bochornosos pelos de la nariz, elimínelos por completo. Deje las patillas derechitas y parejas, los bigotes y barba perfectamente retocados. Y para las cejas espesas, solo coloque la guía de retoque y quedarán perfectas en segundos. ¡Vea qué diferencia! El nuevo MicroTouch Max lo retocará de pies a cabeza y en donde desee. Es poderoso, pero también muy cuidadoso hasta con la piel más delicada. Rasura al ras como una navaja, pero es seguro al tacto, garantizado. Su guía de retoque le permite controlar la cantidad de cabello que desee rasurar. Un poquito, mucho o todo, para mostrar ese cuerpo musculoso. Es ideal para que conservemos a nuestros hombres impecables. O para que las mamás tengan a sus hijos perfectamente aseados entrelacidas a la peluquería. MicroTouch Max sustituye aparatos carísimos como estos. Y va a donde los otros no pueden ir con precisión micro. Será suyo a un precio increíble que no verá en ninguna parte. No se arriesgue a cortarse con navajas o picarse con tijeras. MicroTouch Max es la solución precisa y segura para lucir aseado al máximo. Y en oferta única de introducción, llévese no uno, sino dos MicroTouch Max a un precio increíble que no se volverá a repetir. Y escuche esto que es sensacional. Si llama en los próximos 12 minutos, se llevará un regalo sorprendente que no se debe perder. La famosísima rasuradora compacta MicroForce, con la que podrá darse rasuradas perfectas hasta en la regadera. Y será suya totalmente gratis. ¡No espere más! Dos MicroTouch Max a precio increíble. Y un regalo extraordinario, MicroForce. La rasuradora más compacta del mundo, gratis. ¡Llame ya! Todo lo que necesitas saber está en cableguía.tv, donde no solo estarás al tanto de tu programación favorita. Además encontrarás interesantes entrevistas, reportajes, secciones novedosas, actualidad, tecnología, ecotips, grandes estrenos y más. www.cabierguía.tv Visítala ya. Visítala ya. Gracias por seguir con nosotros. Enrique Vera, también estuviste en la Escuela Nacional de Danza, Nacional de Arte Teatral, Danza Buto. Cuéntanos. Fíjate que pensando en las artes y en este acercamiento con ellas, no he dejado de estudiar. He ingresado a estas escuelas que tú comentas para estudiar Danza Japonesa Buto, que me ha modificado. Vuelvo a eso, a la transformación, a la modificación. Y yo no sabía que tenía la posibilidad de moverme de esta manera, de poder transformar mi cuerpo y estar en un escenario plantado de esta forma, que es bastante fuerte. La danza japonesa Buto se maneja en base al equilibrio, a la introspección, a la fuerza y a movimientos bastante complejos. Entonces, como parte de mi formación artística, creo que es fundamental haberme acercado a ellos. Y fue una maravilla haber estudiado en estos espacios enormes y haber compartido con gente maravillosa. ¿Y la dirección escénica? En Argos, en Argos, Casa Azul, pero no terminé la carrera, no terminé la carrera, salí antes de la escuela. Entonces, te digo que esto también fue padrísimo, porque pude ingresar a tomar otros talleres, como lectura, dramatizada, oratoria, voz y dicción, proyección corporal, yoga, la danza, guión, dirección de actores. Entonces, eso también me ha complementado bastante. Y eso te está ayudando, obviamente, con toda esta carrera en la fotografía. Me está ayudando como ser humano, para desenvolverme mejor. Me está ayudando desde ese lado. Y ahora que ingresé a la locución, y también me ha estado yendo muy bien, me da un poder verbal extraordinario para poder comunicarme de una manera clara. Luces de la ciudad, ¿cuáles fueron las que encontraste? Híjoles, creo que encontré mucha oscuridad más que luces. ¿Sí, de verdad? Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a Lila Downs, por ejemplo, a Pedro Diego Alvarado, que es un pintor extraordinario, a las chicas de Hasha, a Natalia Lafourcade, a mucha gente allá. Pero llegué como, por una coincidencia tremenda. Yo estaba haciendo para el gobierno del Distrito Federal una serie de campañas, en donde mis fotografías eran utilizadas para mostrarlas de manera masiva. Y de pronto escucho que alguien a mis espaldas dice, va a haber un casting porque vamos a cambiar a los locutores de luces, que es la segunda media hora de la Hora Nacional. Y yo de pronto volteo y les digo, yo quiero. Pero ellos me veían como fotógrafo, no sabían que estaba en el medio y que ya había hecho algunas cuestiones relativas a esto y que estaba preparado. Y bueno, también que soy locutor certificado, yo no tenía la menor idea. Entonces de pronto me dicen, no, tú cálmate, espérate, tú eres el fotógrafo, ¿cómo quieres estar en un programa de radio? Y de pronto les digo, no, es que yo hice esto y esto y esto. Y de pronto dicen, ah, ok, pues ven a hacer el casting. Pero como que me dieron un poco el avión. Y fui, hago el casting, les gustó y me llamaron esa misma tarde. Entonces, no sé tampoco que tanta gente haya ido igual y no fue nadie, por eso me llamaron a mí. Eres único, te dijeron. Y nada, fue padrísimo, padrísimo. Pero también me ha costado desenvolverme con mis compañeros. Fue como un clima complicado por nuestros caracteres y no sé, fue bastante complejo. A veces la hora nacional es como, bueno, era conocida como una hora en la que la radio se ponía un poco aburrida. Y en la nueva producción es totalmente diferente. Ahora, tanto la primera mitad como la segunda son totalmente diferentes a lo que teníamos acostumbrados. Sí, pensamos en darle un toque más interesante, con un timing distinto, con un ritmo diferente. Serlo más, hacerlo más simpático y más real, más transparente. La gente de pronto ya dice, ya, calmen, ya, ya, ya. La cultura se puede ver de una manera distinta. Entonces, llevarlo y tener la respuesta que tuvimos fue padrísimo. También los medios de comunicación publicaron varias cosas positivas de nosotros. Y, pues bueno, sí dio muy buenos resultados. Yo estuve en luces de la ciudad como seis o siete meses. Y también tuviste oportunidad de interactuar con mucha gente aquí en la Ciudad de México, en varias actividades, en carreras, etcétera. Y también tu programa de Tour TV. Sí, fíjate que de Tour es un programa padrísimo que me ha ayudado como creativo, como comunicador, a evolucionar muchísimo. Mi primera experiencia, mi primer acercamiento, mi primera grabación con The Tour TV fue en los arieles. Y de pronto la prensa estaba en un lugar establecido. Y le dije al productor, oye, vamos a romper un poco las reglas, vente para acá. Y nos salimos literalmente hasta la calle, donde estaba lleno de gente y la seguridad del Palacio de Bellas Artes no nos veía. Entonces estábamos cubiertos de la gente y éramos los primeros que recibíamos a todos los artistas. Y de pronto muchos de ellos me conocían, también por estar en el medio y por haber estudiado en la escuela, y por la relación que ellos a su vez tienen con la escuela. Y me decían Enrique, y me abrazaban. Y al productor le gustaba mucho ese resultado visual. Porque en la cámara ver que un conductor está y que vienen actores de talla nacional o internacional y te saludan y te abrazan, pues es padrísimo. Y fue mi primer acercamiento, pero me costó bastante trabajo. De pronto no tenía la capacidad, creo, verbal como tan desarrollada en ese momento. Y estaba tembloroso y no sabía bien qué preguntarles. Y de pronto como que bajaría y veía un poco a la cámara. Bueno, es que también que les preguntas así, de bote pronto a tres segundos, ya pasaron, ¿no? Sí, y padrísimo. Diego Luna de pronto se detuvo en una de mis respuestas, pero eso ya dentro del palacio. Y bueno, chacaleo en los medios de comunicaciones cuando diez meten el micrófono, y tal vez yo no pregunto, pero de las respuestas de los otros, me sirvo de eso para llevar mi material. Entonces está el chacaleo y yo le pregunto algo a Diego, y Diego se detiene y me voltea a ver. Y me dice, ¿qué dijiste? Y le hago la misma pregunta, que no me acuerdo ahorita cuál es. Y luego me dice... Era inolvidable la pregunta. No, yo le dije, Diego Luna, sinónimo de calidad, de trabajo, de evolución. Y me dice, ¿qué dijiste? Y le volví a repetir, me dice, gracias. Hasta que alguien me pregunta algo distinto, porque ya si no me peiné, o si me bañé, o de mi familia, o cuestiones así. Que es algo bastante absurdo, cuestiones particulares. Y me dice, vamos a platicar. Y de pronto empezamos a charlar, y todos los medios de comunicación voltean con el micrófono conmigo, para tomar la pregunta y con él la respuesta. Y ya estaban los medios así, fue padrísimo, divertidísimo. Y el productor me dice, oye, estuvo increíble. Pero lo malo es que él me dijo al final, ¿qué crees? No grabé. Dije, no puede ser. Y le dije, no puede ser. Y le dije, ¿por qué? Dices que la cinta estaba terminada. Y yo pensé que estaba al principio la cinta. Y dije, puf. Ok, ya la pregunta de qué es lo peor que te ha pasado, creo que queda respondida con la respuesta. No, han sido peores. ¿Y cuál es la experiencia más rica en todos estos escenarios donde te mueves? En el teatro, en la televisión, como fotógrafo. ¿Qué es lo que más te satisface? Todo. De verdad, yo sé que tal vez tú me digas, es que debe de haber algo, piensa bien, no sé. Pero todo. Todo es tan diferente, todo es tan satisfactorio. Pero hay algo que no se compara, pero a la vez no se compara con lo demás que son las artes escénicas. En el momento que tienes un personaje y que lo vistes y que lo hablas y que lo piensas y que ya lo estudiaste, es otra cosa. Sudas distinto, piensas y te mueves. Y hay una lógica intelectual y física distinta. Entonces, creo que las artes escénicas no se comparan con nada. Es maravilloso poder estudiar y aprovecho a decirle a la gente que nos está viendo ahora que definitivamente le permita a sus hijos acercarse a las artes. Independientemente de cuál sea, cualquier manifestación creativa, definitivamente modifica al ser. Entonces, los pequeños que se acerquen y seguro los va a cambiar para bien. Pero a veces se habla mucho del desempleo en estos medios. El desempleo es bestial. No tengo palabras para decirte la manera en la que también lo he vivido y que conozco en la que mis colegas lo viven. Es tremendo. Hay gente talentosa, ganadoras de arieles, de premios internacionales. Hay gente tan trabajadora y tan creativa que no tiene empleo. ¿Hay alguien que te ha dicho, no me gusta tu fotografía? No me gusta cómo quedé. Hombre o mujer, en alguna de las fotografías que hayas tomado hasta de las quinceañeras. Sí, alguien me dijo, fue el maestro Miguel Sabido. Me dice el maestro, oye, estoy cansado de que los fotógrafos me tomen de esta manera. Era como un ser tan, no recuerdo cómo fue, pero despreciable una cosa así. Porque estaba muy serio. Lucía muy bien. De hecho, espero poder compartirla a través de tus cámaras. Esta imagen. Me llevo al metro, pero por aquí va a pasar. Sí. Y me dice, no, es que salí tremendamente mal. Y se ve pulcro, se ve bien. Él es una persona maravillosa. Es un hombre muy dulce, muy amable, muy agradable. Y de pronto me da una gritoniza y me dice, no, ¿cómo es posible que sacas este resultado? ¿Quién te autorizó? Y me hizo sentir tremendamente mal. Sí, he sido la única persona. Todos los demás me han dado comentarios positivos. Tengo a niños talentosos. Y ellos, talentosos porque tampoco había platicado y tampoco, no sé por qué, no hablo mucho de ellos. Pero niños con capacidades diferentes, que los fotografié en el Museo de Arte Popular. Que vienen, una niña viene en silla de ruedas e incluso tiene campeonatos. Por bailar en la silla de ruedas y es extraordinario lo que ella puede hacer allá. Entonces, también es un espacio de reflexión. Hay niños morenitos, gorditos, chaparritos. Pero todos trabajadores. También que están hablando positivamente porque están actuando en grandes producciones cinematográficas. Una chica tiene medalla de oro en ciclismo, en taekwondo. Actores de importantes telenovelas, etc. El proyecto que me falta un libro. Espero tener un libro en año y medio. Voy a trabajar muy duro. Voy a trabajar muy duro. Las puertas, las tengo cerradas todas. De pronto, te digo, es lo mismo que me dicen todos. Te apoyamos moralmente. Yo, sí, pero necesito otra cosa. La oportunidad. Sí, espero tener una oportunidad. Ojalá que alguien se acerque a mí y me brinde este privilegio de compartir con alguna empresa, con alguna marca, con alguna asociación civil para poder generar este libro. Estoy muy comprometido con nuestro México. Y siempre mi trabajo me ha llevado al México. ¿Sería sobre México o piensas alguna novela? ¿Ya tienes algo más estructurado? Sería sobre México hacer un libro fotográfico de nuestro país. Es como el proyecto que voy a empezar a trabajar y visitar todos los rincones. Todos los rincones de nuestro país para mostrarlo de una manera espectacular. Avaricia. Avaricia, no. Envidia. Poca. Ira. En ocasiones. Gula. Yo. Lujuria. A veces. Pereza. Siempre. Qué contradictorio soy, qué bárbaro. Soberbia. No, jamás. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Gracias por esta oportunidad. Espero que visiten nuestra página de Facebook. Centro Mexicano de Arte Digital es un sitio en donde se espera que exista retroalimentación para esta obra. Y apoyar con espacios importantes y dignos a nuestros artistas, a nuestros artesanos y a toda la gente creativa que nos está viendo ahora decirle que ser humilde es algo distinto a bajar la voz y a ver hacia abajo. Eso no es ser humilde, acérquese a las instituciones que seguro los van a atender correctamente y si no generar espacios propios, generar en colectividad de gente talentosa, maravillosa de nuestro país y pues bienvenida sea, podemos estar en contacto a través de las redes sociales, del Twitter, de todos lados. Para mí va a ser un gustazo estar con todos ustedes por ahí en comunicación. Gracias Enrique por estar aquí con nosotros. En Galería VIP. Visiten Metro Chabacano, Pino Suárez y Bellas Artes próximamente. En el sistema del Metro de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima pasada.